Hemos, en la ley de enjuiciamiento criminal, que estamos, como consecuencia de la transposición de directivas comunitarias, estamos creando una especie de estatuto del investigado. Estatuto del investigado en cuanto a los derechos a su defensa, en cuanto a la asignación de asistencia jurídica, en cuanto a tener entrevista reservada previa a la declaración, y también sus derechos. Los derechos a la imagen, derechos a la presunción de inocencia, derechos a mantener esa identidad reservada en algunos casos, y todo eso ponerlo en correlación con el derecho a la información, que también, evidentemente, es un derecho constitucional. En ese sentido, en el artículo 520 de la ley de enjuiciamiento criminal, aceptamos una enmienda que planteó el grupo de CIU, que mandaba un mensaje para que se protegiese singularmente el derecho a la imagen, a la intimidad de las personas que participan en un proceso, cuando, por parte de los medios y las asociaciones, sindicatos, federaciones de editores, se entendió que eso podía significar alguna limitación al derecho a la información, como no era ser el objetivo, lo que hemos hecho ha sido mantener varias reuniones, también con expertos en esta materia, y hemos matizado ese nuevo artículo 520, que se aprobará en breve de la ley de enjuiciamiento criminal, que es lo que trata, en un ejercicio sin duda difícil, pero es de equilibrar derechos. El derecho a la información debe ser garantizado, por supuesto, se puede engrabar la llegada a los juzgados de las personas que participan en el proceso, por supuesto, se puede engrabar en ocasiones vistas, cuando sí se autorice, pero todo eso no puede menoscabar los derechos a la presunción de inocencia y los derechos a la propia imagen de los ciudadanos. También la enmienda que hemos planteado y el artículo va orientada a dar un mandato, no a los medios para que no tomen imágenes, va orientada más bien a los jueces, a los fiscales, a los policías, para que preserven los derechos de las personas que forman parte de un proceso. Hemos visto en ocasiones salir detenidos a personas que iban esposados mano derecha con mano derecha, generando una situación de dificultad de movilidad, esas cosas hay que tenerlas en cuenta y ese es el mensaje, que en una situación de equilibrio de derechos, se garantice el derecho a la información, pero también se garantice el derecho a la intimidad de las personas que participan en un procedimiento judicial.